Música 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 Corazón, mientras que tú en donde mi alma como dulce nota de una fiela canción, mientras que tú. Corazón, mientras que tú en donde mi alma como dulce nota de una fiela canción, mientras que tú. Tú llevaste, me enamoraste con tu amor, yo quiero confesarte, es todo tuyo, es todo tuyo, es mi corazón. Corazón, mientras que tú en donde mi alma como dulce nota de una fiela canción, mientras que tú. Corazón, mientras que tú en donde mi alma como dulce nota de una fiela canción, mientras que tú. Corazón, mientras que tú en donde mi alma como dulce nota de una fiela canción, mientras que tú. Corazón, mientras que tú.